Con sus hermosos peinetones y sus graciosos abanicos, Mariquita y las otras damas patriotas conversaban en el gran salón, frente a la ventana. Junto a ellas, los señores comentaban las grandes novedades que se avecinaban ese hermoso día de mayo de 1810. Desde la calle se escuchaban sin cesar los pregones de los vendedores. Agüita, agüita para tomar bien fresquita. La morra caliente para la vieja sin dientes. Leche, leche, blanquita para tomar en tacita. Empanadas bien calientes para todos los valientes. Yo soy Tomasa, la que cocina y amasa. Preparo ricos pasteles para comerlos en casa. Voy caminando al río para lavar su ropita. Verán, linda señora, cómo queda blanquita. Es como su ropita para dejar la casa limpita. Decía Domingo, que por si no lo saben, era muy, pero muy curioso. Y de tan curioso que era, quería saber cuáles eran las noticias de las que hablaban los grandes señores y las elegantes damas. Entonces, el muy pícaro decidió cambiar su pregón. Mis escobas limpian solas. Son escobas encantadas que me fabrican las hadas. Cuando escucharon a Domingo, las damas y caballeros se asomaron a la ventana muy intrigados. Y lo invitaron a pasar, para poder observar de cerca esas maravillosas escobas. Sí, señoras y señores. Son escobas mágicas. Quieren verlas. Decía mientras intentaba que una de las escobitas se parara sola y comenzara a barrer el salón. Y por supuesto, como la magia no le salió, las damas comenzaron a mirarlo con desconfianza. Entonces Domingo, muy avergonzado y con la cara tan roja como un tomate, les confesó. Bueno, en realidad las escobas no están encantadas. Era una pequeña mentira para poder entrar aquí, enterarme de las buenas nuevas. Es que soy muy curiosa. Entonces Mariquita y las otras damas lo perdonaron y enseguida le contaron la gran novedad. ¡Te damos a los pocos libres! Y Domingo, se fue muy contento a decírselo rápido a todos sus amigos en la plaza. Era una noticia muy importante. ¡Te damos a los pocos libres!